Esta noche tenemos al Grupo Esercia Ahora sí, esto ya me gusta Porque esta pareja mundialmente son conocidas Y como no, Cuba siempre quiere traeros cosas diferentes Así que no se ha conformado solo con traeros a su grupo Esta noche tiene sorpresa Así que, muy buenas noches, bienvenidos a El Grupo Esercia de Marco y Zora Ya una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas quiero sentir De sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh my, you wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Así Dime si me pego lento Y el baile en tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, you wanna dance floor, if you let me Aunque violemos la ley Así, así, yeah Y el baile no se excite Así Contigo nunca me ha tocado buena suerte Solo el momento que tuvimos una vez No se me olvida el sentimiento, fue muy fuerte Mi corazón se rindió a tus pies Contigo quiero repetir Cada pasita en la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos Sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasis Envueltos en la misma secuencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me Keep it on me Keep it on me Y a mi me encanta ese flow, mamá Siempre te robas el show, mamá Buena onda que hay no drama Uh, solo tú Nadie más Puede calmar esta necesidad Cuando bailas es pura Candelas no me dicen Espera que Contigo quiero repetir Cada pasita en la secuencia, baby Cada pasito en la secuencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me Keep it on me Keep it on me Soy yo Pinto Picasso, baby Contigo quiero repetir Cada pasito en la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada pasito en la secuencia, baby Cada vuelta que demos Sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasis Envueltos en la misma secuencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me Keep it on me Keep it on me Keep it on me Keep your eyes on me Focus on me Focus on me Tuve una Fue una Fue una Fue una Fue fuerte Un aplauso Que se llama el palo De cubana Esta vez, la play team